Y todo lo que es Solidario está vinculado con la cobertura de Canal 7 de Jujuy. Por ese motivo, vamos a ir, Emilia, directamente al barrio Carolina, allí en la ciudad de Pálpala. Y además de Solidario, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con nuestra casa común. Y algo muy interesante, vamos a hacer un pequeño adelanto porque está Julián desde el móvil. Están limpiando el lugar donde va a ser el festival. Exacto. Todo muy interrelacionado y además un intenso trabajo de la gente allí en la ciudad siderúrgica. ¿Te parece que lo escuchemos a Julián? Dale, Julián, prácticamente desde el patio de tu casa. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé si decirte buenas noches, pero buenas tardes te podría decir porque todavía no se cierra este día. Pero lo importante es esto. Chicos, Mario, ¿cómo estás, Emi? Bueno, estamos en la ciudad de Pálpala, como ustedes decían, justamente frente a la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Hay un movimiento que es el que va a hacer un evento el próximo viernes, pero qué mejor que presentarlo a los chicos. Ellos pertenecen al movimiento Rumi. ¿Cómo estás? Tu nombre, Mateo, completo. Buenas a todos los oyentes que están viendo ahora por YouTube. Yo soy Mateo Ramírez. Bueno, nosotros somos un movimiento de universitarios que nos llamamos Ruka Kunumi. Y somos un movimiento que pertenece a FASTA, pero estamos apartados de la red educativa. Somos un movimiento. Y bueno, básicamente estamos acá en la Capilla Guadalupe, en el barrio Carolina, en Pálpala. Estamos a punto, a punto de realizar un festival que va a ser este viernes. Entonces, la idea que estamos haciendo acá es básicamente, este festival es una especie de festejo por lo que venimos haciendo en la Capilla, que fue que junto con el movimiento de FASTA, los universitarios y otros voluntarios que se quisieron sumar, estamos realizando jornadas de limpieza, estamos haciendo varias cosas que nos surgieron de una necesidad. Bueno, terminaron, terminó nuestro año, terminó, empezaron las vacaciones. ¿Qué podemos hacer? Y ahí empezamos a evaluar una necesidad que era el revalorizar la casa común. Cómo nosotros, como miembros de esta casa que tenemos todos que cuidar, que es la tierra, la revalorizamos a través del cuidado del medio ambiente. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de hacer este pequeño impulso apostólico acá en la iglesia de Guadalupe, en Pálpala. Y bueno, lo llevamos a cabo ya hace un tiempo y esto es el culmen, el festejo de todo esto que venimos haciendo. Así que, eso. Bueno, Abraham, comentarnos qué otras actividades están haciendo ustedes, además de tomar un poco de mate cerrado. No, venimos trabajando ya el 23 de diciembre, fue el primer encuentro que tuvimos acá en la Capilla, para hacer lo que fue una jornada de limpieza total de la Capilla, alrededores también, porque bueno, la misma no se venía cuidando hace mucho tiempo, la mantienen en la misma comunidad, que son un par, es poca la gente, entonces tuvimos la necesidad de, bueno, darle esa mano. La verdad que la iglesia es muy grande, ¿no? Y pudieron subir, digo, al techo, todo eso. Este, no, no, ya es muy arriesgado, yo creo subir. Este, pero bueno, nos dedicamos a limpiar lo que son depósitos, ordenar adentro, acá a los alrededores también sacar la basura. Y hoy nos juntamos un poco más a terminar de embellecer. La jornada pasada nos dedicamos a plantar árboles, y hoy nos dedicamos a plantar plantines y cortar el pasto un poco. Y mañana vamos, tenemos la intención de pintar un mural, que ya quede para la Capilla, y terminar de ordenar las cosas para el encuentro el viernes 5. La verdad que es lo hable, ustedes están haciendo una actividad muy interesante. ¿Tienen también pensado hacer en otro lugar, en otra iglesia? Este, sí, seguramente sí, pero por el momento no estamos abocando a esta nada más. Mucho trabajo. Sí, sí, y no somos muchos, somos entre 10, 11, más o menos. Este, y a veces nos vienen a ayudar las mamás, este, y la gente de acá, digamos. Entonces lleva un trabajo largo esto. La verdad que veo algunas madres por ahí que vinieron a ayudar a ustedes. Luna, ¿qué va a pasar este viernes? ¿Dónde va a ser todo el evento que tienen preparado a hacer? Bueno, como contó un poco Mateo, queremos invitar a todos los que se quieran sumar, vamos a hacer un gran festival solidario acá en la Capilla. A partir de las 19 horas se van a poder comprar las entradas acá a partir de ese horario. Salen 500 pesos, vienen con un número de, para un sorteo, va a haber sorteos, juegos, van a venir varios grupos musicales como José Simón, Fabio Gallo, Seba Álvarez, Los Guainas. Así que va a estar muy bueno, los vamos a invitar a todos. Y más que nada también para esto, revalorizar entre todos la Casa Común, celebrar todo lo que estamos haciendo, que la comunidad se suma, que conoce nuestro proyecto, que sepa quiénes somos. Bueno, ¿hay que traer algún alimento no perecedero o únicamente con la entrada? ¿Ustedes tienen la posibilidad? Sí, Abraham. Es con una entrada de 500 pesos, que la idea es juntar esa plata y poder comprarle bancos a la Capilla, que las misas la están teniendo con silla de plástico. Entonces, una idea es conseguir la máxima cantidad posible de bancos de madera para que empiecen a tener ellos eso. Por ahí veíamos las imágenes, si había muchas sillas de madera, que veíamos que ustedes tratan de refaccionar. Sí, sí, básicamente lo que había eran depósitos guardados que no sabían hace tiempo. Y nosotros lo que hicimos fue, bueno, clasificar cuáles son las cosas que se podían conservar, cuáles cosas ya estaban para el desecho. Y, bueno, tenemos ya todos los materiales que se necesitan para hacer el festival. El foco principal es que la parroquia, que la iglesia consiga la mayor cantidad de bancos posibles. Ese es el objetivo, digamos. Y, bueno, el hecho de que la entrada con un sorteo es básicamente para eso, para juntar la mayor cantidad de plata posible para los bancos. Y, bueno, también se suma que va a haber 20 de comidas, 20 de bebidas, también como para juntar un poquito más de dinero para nuestro objetivo, que si bien es bastante difícil de conseguir, vamos a hacer lo posible para juntar lo más que podamos. Bueno, proyecto o programa Tierra Mía, así es, ¿no? Así es. Este es el proyecto Tierra Mía. Nos pueden encontrar en las redes como arroba tierramía.rc. Bueno, cualquier información, cualquier cosa que quieran ver lo tenemos ahí. Y, bueno, aprovecho el espacio para agradecerle a todos los chicos que están desde hace casi un mes dando una mano con todo esto, pensando, reuniones, qué podemos hacer, qué no, qué conviene, qué sí. La verdad que fue un trabajo arduo. Y, bueno, nada, agradecerle a todos los chicos que están ayudando. Éxitos para el próximo viernes. Buenísimo. Quedan todos invitados. Y, bueno, ya saben, Tierra Mía. Bueno, ahí estaba la gente, esta agrupación, con este proyecto Tierra Mía que ampliar el próximo viernes. ¿A qué hora estaremos comenzando? Empezaremos a las 7 de la tarde para estar culminando a las 12, más o menos. Bien. 7 de la tarde toda la comunidad de Palpalá. Entonces, están invitados para este viernes acá en la ciudad de Palpalá, en el barrio Carolinero, que es la iglesia de la Virgen Guadalupe. Continuemos ustedes con el noticiero en esta tarde-noche. Excelente. Muchas gracias, Juli. Ya está hecha entonces la invitación. Todas las personas que quieran pasar un buen momento y, además, darle una mano a nuestra casa común. Como decían los chicos, nos podemos acercar allí a la capilla este día viernes. Además, se presta para ir con toda la familia. Sin duda, sin duda. ¿Está más de día que acá o...? Creo que está más de día en Palpalá. Es increíble, ¿eh? Claro, porque ayer estaba, ¿viste que estaba medio...? Estaba oscuro. Sí, sí, la verdad que va cambiando. Nos sorprende. Creo que el cambio climático hasta toca las luces. Bueno, aparte de...